hola haré krishna para los seguidores devotos de krishna y para todos los que les gusta estudiar la cultura de la india su servidor así que parece caballero de edad y con su capa para hacer un poco de risa en esto no servidor soy el doctor horacio francisco arganis juárez orgullosamente por la misericordia de mis maestros mis profesores soy tengo un doctorado filosofía de la historia por parte de la universidad internacional americana con la tesis una revisión histórica de la antigua cultura y religión de la india también licenciado letras españolas por la ua de c es para los que no me conocen no me estoy glorificando simplemente doy mis credenciales académicas para tratar un tema que creo que es sumamente importante y bueno lo del jedi es luego lo digo de chiste para romper el hielo verdad y hacer que no es algo tenso que es destensar y poner en ambiente agradable esta bonita lectura o sea que vamos a tener una lectura muy interesante de mi tesis doctoral que es editada en la universidad en la universidad en la universidad en la editorial académica española la pueden comprar en amazon cuesta un poco cara 50 tantos euros 60 dólares pero es un libro que vale la pena pero igual él es una parte del del capítulo los capítulos capítulo sexto muy bonito el capítulo sexto capítulo quinto que se llama krishna vasudeva a través de la historia muy bonito no es un estudio diacrónico y hablamos de la evidencia astronómica que ya la hemos citado varias partes y aquí puedo resumir nada más para que ustedes se den cuenta dice que no obstante los descubrimientos de thompson y achar doctor thompson y el doctor achar alajar y achar permiten enfrentar como fecha del óvito el 3042 antes de cristo cuando krishna hizo su desaparición y esto ha sido confirmado con otro registro el ciclo de las constelaciones de los siete sabios el cual dura 3600 años cuando la osa mayor recorre todas las mansiones lunares y los estudios de hotels mitchiner sugieren que este fenómeno empezó en el 6676 antes de cristo y terminó el 3076 antes de cristo que es cuando de hecho empieza a cari yuga más o menos lo cual se narra en el simat vagabatán cuando la constelación de los siete sabios está pasando a través de la mansión lunar nava la edad cali empieza esto durará 1200 años de los semidioses más o menos fue cuando entró cali yuga que es cuando se asocia a la partida de krishna análogamente dice megástenes señaló que krishna vivió 138 generaciones de reyes antes que el tiempo de alejandro magno a los cuales los investigadores le atribuyen un promedio de 20 años por rey lo que sugiere alrededor de 2730 años más 330 años antes de cristo que la época de alejandro nos da el 30 el 3090 antes de cristo por lo que hasta el momento presente la evidencia disponible permite fijar su vida del 3167 al 3042 antes de cristo entonces me puede apagar la luz por favor nada está ocupada ok muy bien muchas gracias bueno entonces vamos a leer un subtítulo se llama geografía histórica con material para la arqueología bueno dice los arqueólogos han identificado alrededor de 35 sitios del mahabarata en el norte de india como nota paréntesis nota agregada aquí el doctor bebel al que es uno de los más destacados arqueólogos reconocidos arqueólogos escribe un libro que se llama precisamente arqueología del mahabarata históricé y arqueología del mahabarata muy interesante bueno aquí dice que los arqueólogos han identificado alrededor de 35 sitios del mahabarata en el norte de india todos los cuales han mostrado una cultura que tiene una alfarería pintada en gris y decorada con motivos uniformes y niveles idénticos en pigmento negro esta alfarería está hecha de una calidad superior de arcilla compuesta y hornada por distribuir el calor uniformemente en el hornillo dicha civilización también se caracteriza por su uso del hierro es la cita 16 de este capítulo dilek kakanya el escribió unas palabras acordes con el tema las descripciones de esas ciudades forman parte esencial desde tiempo inmemorial en las epopeyas de la antigua india y su autenticidad no puede ponerse en duda así casi todos los lugares donde krishna vivió existen y en ellos se encuentran algunos vestidos vestigios ah voy a poner un poco de para hacer un ambiente bonito vamos a poner un poquito de vayan nos endulce más el ambiente son vayan muy bonitos sobre krishna muy bien así casi todos los lugares donde krishna vivió aún existen en ellos se encuentran algunos monumentos y marcas del personaje también existe el palacio de los príncipes primos de krishna los pándavas en delhi ah ok este palacio que existe está reconstruido sobre el original donde fue el original si se están haciendo excavaciones ha encontrado ahorita hasta debió un último documental a cerámica arqueología de la época de los de ahí por el 200 300 antes de cristo ahí están investigando todavía no han terminado después de su destierro los pándavas pidieron tres pueblos pan y prasta zona prasta y puranaquil en nueva delhi estos sitios también han mostrado la misma alfarería antigüedad se excavaron estructuras con sistemas de desagües fenómenos similar a las ruinas de mojén mojén yodaro en la misma ciudad continúa fluyendo el río yamuna que se consideraba una rama del ganges en esos días muy interesante allí se encuentra el lugar donde el rey parixi escuchó el simat vagabatán en dicha época hastinapur se encuentra entre merud y mahuán en utar pradesh la antigua capital del imperio barata de india ahora es un pueblo olvidado no obstante excavaciones en 1952 revelaron la existencia del vidur katila el palacio de vidura el tío de krishna y también el draupadi kira soy la cocina de la reina draupadi el draupadi gat el baño de draupadi además utensilios de cobre sellos férricos ornamentos hechos de oro y argenta discos de terracota y algunos dados de marfil que se usaban en el juego como se describe en la epopeya ahorita vi un documental que esos lugares ya hay atracciones hasta turísticas paseos en elefantes y hay cositas así que para que la gente vaya allí templos claro los objetos de hierro enumeran 135 y son flechas tenazas ganchos hachas y cuchillos indican la existencia de una industria vigorosa hay rastros de caminos de ladrillo rayado sistemas de desagüe y a un agro ganado en que se basó la economía a la alfarería de jastinapur se le había asignado al año 1100 al 800 antes de cristo aunque no es la última adaptación como ya se informó como ya se informó sí o sea que esta adaptación más o menos se trató de adaptar o acomodar a los modelos cronológicos de la de la lo que se llama el el la la cronología o modelo válgame la redundancia pero es la cronología el modelo cronológico de maxi muller que es el que se utiliza en la indología conservadora de la historia oficial producto del colonismo inglés allá vimos que evidencias en astronomía que fue mucho antes en el 3000 antes de cristo pero bueno vamos a ir adelante aunque no es la última adaptación ok después según el maxia y el valle puranas un enorme aluvión del río ganges destruyó jastinapura sobre una inundación y nada ni chak su o sea en mi chacra el quinto rey sucesor de parís y el sobrino nieto de krishna cambió su capital a caos hombre a 50 kilómetros de al-habar hay evidencia arqueológica definida de un nivel solidificado de la inundación la devastación por el ganges todavía es visible en la tierra arcillosa espesa y también hay en koshambi se han encontrado bastante arqueología de de la época de los pandavas de esa época en koshambi están las ruinas todavía por si alguien quiere ir a koshambi muy bien sila praopa escribió en base a evidencia arqueológica se calcula que krishna abro el vagabaguita en el campo de batalla en kuru shetra hace más de 5000 años cuáles son estas pruebas en la década de los 60 el investigador anir gankuli descubrió artefactos en kuru shetra que corroboran la autenticidad de la guerra que se menciona en el majabarata paréntesis y nota quiero decirles que en kuru shetra junto al museo de cien de historia natural de ciencias naturales que obviamente desde la perspectiva darwinista y todo eso hay una parte una parte del museo un ala un ala del museo que se llama krishna museo museo sobre krishna donde presentan todos los hallazgos arqueológicos y todo esto que se ha hecho investigaciones sobre krishna para que sea no es un museo vaiznava ni creacionista simplemente es de historia natural o sea y ahí está krishna muy bien seguimos adelante también ram prasharan virbal afirma haber encontrado restos humanos de tal evento este caballero investigó y se encontró en ciertas profundidades huesos y así de gente de restos de gente de otras cosas otros sitios hallazgos de armas tras ser sometidos a los métodos han indicado un fechado temprano próximo a las culturas del valle del hindú el sindú el al 2800 antes de cristo si encontraron es pedazos de espada y de flecha de lanzas que los los estudios de terminolucencia bien me corrigen si me equivoco en el nombre terminolucencia si son del 2800 antes de cristo se está cercano a la fecha de la arqueoastronomía sin embargo como ya se confirmó varios astrónomos y científicos hindúes han descubierto que la batalla de kurushetra contenció en el año 3128 al 3062 antes de cristo el 3062 es la más exacta fecha algunas evidencias epigráficas o sea descritos sobre materia materiales corraboran esta atación como a la exclusión del pula del repula que sexy segundo encontrada en ajole también las descubiertas en las bandejas de cobre de belgú y nindapur asimismo las fuentes antiguas como el yoti vidarba nama de caridad el aire abatía el aire abata era famosísimo matemático y sabio hindú la cronología dinástica de nepal los documentos de la cronología dinástica de nepal las cronologías ininterrumpidas de los reyes hindúes de las cuatro enastías que gobernaron hasta inapur hasta el rey vikramaditya que es por el 70 antes de cristo por ahí vikramaditya si ahí están las cronologías están los documentos que ahorita los podemos leer este de los reyes que gobernaron desde la época de krishna hasta ese rey y el texto árabe tahit ehim de alberuni todos ellos corroboran que precisamente la entrada de khali yuga fue el año en la batea kuru cietra fue en el en el 372 antes de la entrada de khali yuga que fue el 18 de febrero el año 3202 antes de cristo y la batea kuru cietra fue un poquito después verdad casi 40 años después muy bien además prasada gocalé reporta un hallazgo en una de las pirámides egipcias que date de 3000 años donde aparece una leyenda son es un es un es un letrero unas que coincide con el texto del guita 222 famoso texto que que dice que nunca nacimiento ni muerte para el alma no que el alma cambia diferentes cuerpos no es el capítulo 222 así un relato hay un testito una un escrito egipcio un texto que parece mucho este texto casi igual al vagabaguita salmismo con palabras así análogamente el arqueólogo eun wars mackay reporta una loseta descubierta en mojén yodaro cuyo motivo es el pequeño krishna redimiendo a los hijos de cubera es importante señalar que existen más estudios que sostienen esta época tal como las verificaciones realizadas por el experto g c ayer igual profesora y al igual este erudito presentó precisamente toda la evidencia que existe sobre este tema de que fue el alfechado de kuru cietra y la entrada de khali yuga que precisamente edad es la fecha de khali yuga muy bien vamos a seguir adelante kuru cietra en hariana contiene una parte llamada yotir zar donde existe un árbol vaniano que la tradición ha honrado por siglos por considerarse un testigo de la batalla donde krishna habló su guita a su discípulo arjuna este concepto es similar a la tradición del árbol en jerusalén en jerusalén un árbol también que dicen que date la época de jesús las excavaciones aquí han mostrado flechas de hierro que el método de termoluminescencia perdón termoluminescencia los data el 888 888 282 mil 800 antes de cristo flechas de hierro hay un pueblo de estanques como el brahma sarovara un lado grande de 3600 pies por 1500 pies se registra que krishna balaran y su badra se bañaron allí después de la eclipsis solar mencionado en las fuentes en forma análoga se encuentra el balneario de vismakunda recordando recordado en la época en épica fue donde partió visma está ahí en los lugares el yagma bumi el lugar donde krishna nació en la ciudad de matura matura utar prades ha sido objeto de veneración y fue registrado por los historiadores extranjeros como megástenes y alberúni alberúni me gasten el soya metal a las donde bueno habla en su libro índica que hay en matura verdad krishna era honrado y adorado y alberúni también habla directamente que matura krishna nació y fue llevado a gokula y que estaba lleno de brahmanas en fin este lugar se había conservado hasta el siglo 7 después de cristo cuando el conquistador musulmán gasnavi lo destruyó dejando sólo vestigios del lugar donde de baki vasudeva tuvieron a krishna a las los cronistas de este gasnavi otros esos perpetuos creo que es gasnavi sino fotos incursiones contra el templo del llama bumi dice que se requirieron no sé cientos de camellos y también cientos de cien elefantes o más para transportar toda la riqueza del templo que saquearon las hordas musulmanas al respecto prap explica sobre este lugar muchos descubrimientos arqueológicos han sido hechos allí y mucha gente de países extranjeros está empezando a reconocer el lugar de nacimiento de krishna este sí ha sido identificado como auténtico por algunos especialistas como sr rao y el doble w en twistle doctor en twistle seguimos adelante la ciudad de brindaban y su área abraya mandala existe a unos 135 kilómetros del sureste de delhi en el distrito de matura con casi todos los lugares donde krishna en su infancia ejecutó sus hazañas vansivata el lugar donde bailó la danza raza con las guopis al respecto sila prapa comentó crea lo no es un hecho que allí existen algunos árboles de la época de krishna lo que no es asombroso porque yo he visto algunos árboles de madera roja en el bosque de san francisco california los cuales se calcula que tienen 7000 años así el árbol bajo el cual krishna solía amar a las guopis para bailar la danza raza aún está allí ahí está el árbol el kaliyagat donde se atribuye que krishna combatió con la serpiente kaliyagat en el curso antiguo del río yamuna ahí está la colina gobernan que según las creencias milagrosamente levantó se puede visitar hasta la fecha cerca de allí está el balneario llamado brahma kunda que data de la época también el lago de radharani radha kunda el cual fue reconfirmado primero por chaitanya siglo XVI y luego por los estudios de bohanka gaután es el profesor gaután es un antropólogo y juntos se encuentra el siama kunda el lago de krishna otro interesante lugar es el govinda kunda el lago de govinda los doce bosques que componen el brahya mandala siguen prevaleciendo como kamabán el hogar de brinda devi allí se encuentra la cueva donde el brujo biomasura encerra los vaqueritos amigos de krishna ahí usted ahí en cómo se llama en kamabán uno puede ver la cueva esta y la roca con que la obstruyó se da la entrada se encuentra puesta a un lado por esos entornos se localizan las huellas impresas de su hermano balaran la conservación de impresiones de los pies de personas santas es una costumbre muy común en india cerca de allí está el buyans tali donde de acuerdo a la tradición hay unas marcas que fueron hechas en la roca directamente de la mano de krishna si hay unas huellas de balaran y akoski so krishna que están ahí en barshan el lugar donde vivió rada la cual nació en rabal y donde estuvo el palacio del rey brisabano ahora hay un templo en su memoria nanda gran en gokula el lugar donde krishna vivió cuando era niño en dicho sitio chaitanya encontró unas efigies de nanda y asoda con el niño krishna dentro de una cueva en el bosque del hojabán pasando por el lago manasaróvara se llega a daoji en el cual salía la deidad o la imagen más grande de rayamanda la de balaran la cual fue instalada en brindaban por el rey adu baryanava el desnieto de krishna a unos 100 años de su partida junto con los siguientes íconos o sea con otras deidades que baryanava explica a los puranas el doctor kapur sacó de los puranas como baryanava fue el que creó memoriales de krishna fue a hacer templos y hizo las primeras casi las primeras imágenes de krishna ya que a unos 100 años que krishna partió y él fue el que construyó madame muhan esta imagen fue enterrada en brindaban para protegerla de las profanaciones de las hordas musulmanas y fue desenterrada por aduaita en el siglo 16 aduaita charya después fue encargada de brámana damo dark shop quien la cuidaba y se le encomendó a sanatango suami y un mercader rico le construyó un templo en 1581 que existe hasta la actualidad en 1478 por petición del rey ya y sin 1748 perdón por petición del rey ya y sin la llevaron a ya y pur para protegerla de las profanaciones del rey islámico auran zen después de la transportaron a caroli en el estado de rayastán donde se encuentra hasta la actualidad b govinda deva la cual fue desenterrada por rupa go swami en el siglo 16 y existe ahora en ya y pur c gopinat la cual al parecer se encuentra en brindaban d que chava deva estuvo instalada en el templo donde nació krishna hasta la época del primer ataque profanador musulmán en el siglo séptimo después de cristo e sinatayi gopal para evitar las profanaciones se escondió en la selva cerca de govinda cunda en el siglo 16 madavendra puri la redescubrió e instaló en la colina de goberdan actualmente existe en guiara hay un templo donde está esta imagen también que fue llevada para protegerla de las profanaciones gopinat zaxi esta edad se encuentra en remunoriza de acuerdo a los estritos bengalíes aunque opinar zaxi también fue estaba en brindaban madan gopal hasta donde permite el conocimiento de esta investigación está en brindaban y fue adorada por uno de los seis go swamis discípulos de chaitanya en el siglo 16 en gokula se conserva un antiguo mortero de madera que la tradición ahora la testigua que es el original que arrastró krishna en sonedate damoda si hasta la fecha está ahí una reliquia que se le atribuye a krishna es muy antigua obviamente como es de madera es muy difícil hacer estudios de radiocarbono 14 porque el radiocarbono 14 cuando se expone fuera de la tierra cuando se tiene una cosa se contamina con el carbono 14 actual pero los escritos sería cuestión de checar pero ahí están este objeto es por lo menos una evidencia que comprueba el uso de esa herramienta en la época de krishna lo que refuerza la realidad histórica del relato muy interesante aunque vamos a asumir una posibilidad de ser así críticos que ese no es el original no antiguo pero el hecho de que exista una réplica que se adore ahí es porque existían los morteros de madera en la época de krishna en el bosque de Kamiaban existe el lugar llamado Chaurasi Kamba donde reside un interesante monumento las ruinas de un palacio donde vivieron los primos pándavas de krishna ahí se conservan muchos pilares se invita a los investigadores interesados sobre la geografía histórica de la infancia de krishna en Vraya Mandala a estudiar los santos lugares asociados con la vida infantil de krishna por el especialista en historia Viva Mayundar el Vraya Bhakti Vilas de Narayan Bata y el Vraya Centro del Pregnaje de Krishna por Alan Edulen Twister como también visitar el Brindavan Richard Institute establecido en dicha ciudad por la Universidad de Ayipur el cual contiene un archivo sobre el tema al respecto a Alan en Twister después de trabajar para el antedicho instituto de terror la infancia de krishna sus aventuras como pastorcito sus asuntos románticos con las gopis todo esto tomó lugar en la región pastoral de Vaya más específicamente en Brindavan esto ocurrió fuera de la ciudad de Matura los lugares reales de Lila de Krishna en este mundo doctor Alan Edwin Twister en la Universidad de Washington especialista precisamente en estudios de Krishna y el Vaisnavismo la historia de Krishna se ha especializado en esa investigación entre los lugares que dan ratificaciones se encuentran las descripciones de la ruta de Hastinapura-Dwarca esto es la pura geografía histórica es una de las evidencias históricas de la geografía histórica dice Oh Saunaka el señor Krishna se dirigió entonces hacia Kuruyangala Panchala Suracena la tierra que se encuentra a orillas del río Yamuna Brahmavarta Kurushetra Maxia Saraswata la provincia del desierto y la tierra de agua escasa después de atravesar estas provincias llegó gradualmente a las provincias de Saubira y Avira y luego por el este de estas finalmente llegó a Dwarca a respecto Silaprapa comentó las provincias por las que pasó el señor Vasudeva recibían en esos días nombres diferentes a los que tiene se tiene en la actualidad pero las indicaciones que se dan son suficientes para señalar que él viajó a través de Delhi Pujar Rayastán Madia Pradez Surastre y Guiarat finalmente llegó a la provincia donde se halla su hogar en Dwarca a nosotros nos satisfache el hecho de que el señor haya llegado ahora a su propia provincia Dwarca Dam desde las zonas de Kuru Kurseta sigue existiendo desde la época védica a unos 160 kilómetros de Delhi aprovechando la mención de Dwarca la ciudad fortificada donde vio Krishna sobre el mar esta constituye uno de los hallazgos arqueológicos significativos en 1936 RS Rao un emérito del Instituto de Oceanografía de la India dirigió una comisión de arqueólogos utilizando las técnicas más modernas de la disciplina dando como fruto el redescubrimiento de las ruinas bajo el agua del océano Arábigo en las costas del actual Dwarca en el estado de Guiarat las conclusiones oficiales de los diversos métodos de fechado dataron los hallazgos a por lo menos 1500 antes de Cristo nuevos estudios apuntan una edad de 2500 a 3000 antes de Cristo similar a la civilización de Jarapan campanas de bronce clavos de hierro vasigas de barro al estilo de bronce un sello con motivos parecidos a los de Moyen Yodaro hasta edificios de templos con adorno arquitectónico que cada día dieron fruto superando las expectativas de los arqueólogos al respecto el director del Instituto Nacional de Oceanografía de India B. Bhadachari señaló este proyecto está ayudando a comprender acerca de nuestra historia y religión el veredicto Rau fue los hallazgos en Dwarca y las evidencias arqueológicas encontradas son compatibles con la tradición del Mahabharata y eliminan la prolongada sospecha de la historicidad del tratado épico nosotros diríamos que definitivamente Krishna vivió allí es interesante que dentro de la crónica tradicional de India los escritos budistas como el Gata y Ataka hablan de Dwarca como la ciudad de Krishna también Jiva Goswami en el siglo XVI describe que los restos eran visibles en la zona dentro del mar entre las evidencias de lugares históricos con monumentos de la época en relación a este descubrimiento arqueológico se puede mencionar el templo de Dwarca que fue originalmente construido por el bisnieto de Krishna Prayanava la deidad original de dicho templo fue robada y llevada a Dantor una segunda fue llevada a Betadwipa y ahora existe una tercera los Vaisnavas habían sostenido por silos que bajo de este templo se hallaban las recámaras residenciales de Krishna los arqueólogos han encontrado bajo el edificio una construcción con las mismas estructuras que el presente donde encontraron la alcoba correspondientes sobre la imagen sagrada de Dwarca se mencionan el Skanda Purana la persona quien toma audiencia de si Krishna quien está dotado de seis insignias obtendrá la emancipación de los objetos del disfrute mundano en el siglo 13 después de Cristo en un trozo de barro extraído de Dwarca el Acharya Madhava encontró una estatua de Krishna que de acuerdo a sus estudios corroboró ser la imagen más original que se le hizo a él ahora se encuentra instalada en el templo de Udupi en el estado de Karnataka al sur de la India referente al estado de Guiyara la tradición identifica otros lugares históricos como el área del bosque donde está la cueva por la que Basudeb atravesó cuando fue a visitar a Yambabán para pelear por 28 días y recobrar la joya hacia Mantaka en ese lugar prevalecía un túnel que iba desde Dwarca hasta cerca de Ginnar de acuerdo a los recuerdos en este sitio Krishna y Valarán construyeron a Nartanagari la capital del rey Rebata cuya hija se casó con Valarán cerca de Ginnar se encuentra otro lugar reliquia por Bandor conocido antes como Sudamapuri aquí fue donde vivió el Brahmana Sudama quien era compañero de la escuela de Basudeb en Avanti en este lugar Krishna le donó un castillo ahora existe un templo en memoria con efigies de Sudama y su esposa este sitio es más conocido por ser la cuna del padre de la independencia de la India moderna Mohanke Gandhi en el mismo distrito sobre la costa del mar Arábigo se encuentra una colina con un templo Harshamat cuya trascendencia histórica es reconocida por la tradición oral pues allí Basudeba estuvo en persona enseguida hay una villa conocida como Visada donde el paso después de visitar Ginnar saltando hacia el sur hay una población llamada Gurubayur distrito de Duarca del sur estado de Kerala donde se encuentra un icono denominado Gurubayurupan construido de una piedra rara conocida como Patalayana especialmente esta canción que estamos escuchando de fondo se llama Gurubayur es una canción devocional para Gurubayur de acuerdo al nada Purana la deidad fue instalada por Krishna en Duarca y por la orden de él su primo Udava la sacó bajo la dirección del sabio Parusurrama antes de que se hundiera la fortaleza y la llevaron a Kerala donde reside hasta la actualidad esta imagen de Krishna en Trichambaran también conocido como Taliparamba se encuentra el famoso antiguo templo de Krishna fundado por Parusurran desde esa época más al norte es Ayoyain en el estado de Madhya Pradesh la antigua Vantipura la cual es mencionada en la crónica de los Puranas Brahma Agni Brahma Vivarta y Bhagavata y en el Mahabharata la importancia de estas ciudades que Balaran junto con Krishna residieron en la escuela de Sandipanimuni su guru instructor todavía existe el sitio del Arran del sabio y en memoria hay un templo cerca de allí hay un kunda o balneario llamado Gomati donde se atribuye que Krishna hizo el milagro de invocar todos los ríos sagrados en ese estanque y así volverlo un lugar de peregrinación muy cerca de ese sitio se encuentra Ankapata donde Krishna lavaba sus tablas de escribir la relevancia de dicho lugar se refuerza con el hecho de que ahí se descubrió una inscripción de números en sácito del 1 al 100 atribuido al maestro Sandipani esta epigrafía sugiere que este fue un lugar de educación como lo señala la crónica de los Puranas muy interesante ¿verdad? viajando más por la India se llega a estos lugares sagrados que se escriben en el décimo canto capítulo 78 del Bhagavata Purana donde Balaran viajó además se relatan con casi los mismos nombres y las mismas localizaciones sus respectivos templos y ríos en especial su recorrido por el río Saraswati hacia el occidente con santuarios que se perdieron con la sequía dicha fluyente hace dos mil años lo que se ha corroborado con recientes estudios arqueológicos si se han hecho estudios ahí que dice que más de cuántos más de 100 lugares se han encontrado allí en lo que fue el antiguo cauce el Saraswati como lo escribe ahí el Bhagavata habla que hubo varios santuarios allí y ahí fue Balaran y hace dos mil quinientos años antes de Cristo cuatro mil años se secó por lo tanto esto es la historia real Naimi Sarani Otrap Pradesh lugares que desde tiempos antiguos fusada para reuniones de sabios y santos aquí se recitó por segunda vez el Simat Bhagavatam por parte del sabio Sutta Goswami a los brahmanas encabezados por Sauna Karishi Prayak en tal sitio se halla la confluencia del Ganges Yamuna y anteriormente el Saraswati en Alabad Utap Pradesh en este lugar cada 12 años se festeja el Kumbha Mela desde los tiempos de la era védica el río Soma que se encuentra en la provincia de Bihar la ciudad de Gaya allí se halla un templo antiguo de Vishnu de aquella fecha el delta del Ganges donde el río sagrado se mezcla con la bahía de Bengala conocido como Ganga Sagar el río Godavari en el sur y la provincia de San Saitapur que está en uno de los distritos del estado de Bajarastra Benkatachala o Tirupati en el estado de Madhya Pradesh más bien es Andhya Pradesh pero bueno en ese lugar existe el templo de Vishnu de Benkateswar el río Kaveri hasta llegar a Ranga Chetri donde se encuentra uno de los templos más altos del mundo de Vishnu conocido como Ranganab también mencionado en el Mahabharata en este lugar se localiza cerca del río Kaveri en el distrito de Tanyor en el estado de Tamir Nadu otro dato es que bajo la supervisión del arqueólogo Nagaswami se afirmó que en la ciudad de Mahabharata existe un bloque de piedra en equilibrio que de acuerdo a dicho reporte esta piedra fue colocada allí personalmente por Krishna es una piedra enorme y gigantesca a poca distancia de este lugar se encuentra un bloque de granito en el cual se labró un cuenco de unos dos metros de diámetro según esta fuente Krishna formó y elaboró piedras de acuerdo a Nagaswami este lugar es significativo en Pananisin Kopanakal en el distrito de Krishna sobre la colina Mangalagiri a siete millas de la ciudad de Bellala en Tamiradu hay un templo de Nisin Javatar donde se conserva una caracola atribuida por una fuerte tradición al uso personal de Krishna la cual fue dejada por el falleció rey de Tanyor es una religión que mantenía la dinastía de estos reyes que dicen que fue una caracola que usó Krishna muy interesante por lo menos evidencia del uso de este tipo de objetos que permanecen de aquella época como memoria ancestral o sea puede que las reliquias digo es una cosa así que puede pasar que la reliquia no sé exactamente pero eso que le den ese valor en la memoria ancestral de un lugar por relacionarla con Krishna es interesante que es ancestral antiguo los tres no iban a tener así nada más porque sí tenía que partir de algo muy cercano al hecho al sur de Bhopal en Madia Pradesh se encuentra el laberinto rupestre de Vic Mecta donde hay pinturas sobre las rocas muy bien conservadas mientras que se encuentra una gran rueda junto a Krishna dicho arte se pierde en los milenios así que ponen un Krishna lanzando un sudar sanchakra ¿no? es interesante esto como está en unos carros y está con sanchakra y son antiquísimas esas dicen que son muy antiguas no le han puesto fecha todavía por lo antiguo que son bueno yo sé ojalá que nuevos estudios den luces otros sitios los nombres de Shiba desde aquel tiempo existe un templo de Shivalinga el científico JJ Rawal aseveró que se le estima una edad de 50 mil años a ese lago ya que se formó por el impacto de un asteroide finalizando se hace referencia al estado de Manipur ubicado al oriente de la frontera de Burmi China con el mismo nombre desde aquella época Simas Vagabatá 92232 muy bonito interesante este esto es la geografía histórica la geografía histórica precisamente es el estudio de los lugares de los textos antiguos y como van cambiando con el tiempo si y así se corroboran los lugares incluso es chistoso cuando hice mi investigación de mi tesis en el Vagabatán que los nombres de los ríos algunos ríos y nombres que se usan en el Vagabatán ya difieren mucho de los textos por ejemplo se parece mucho a lo que describen los textos budistas que son también muy antiguos vienen de una antigüedad enorme de antes mucho antes de Cristo y que cuando los libros digo del siglo XVI y así del peregrinaje de los Gaudí Avaisnavas ya los ríos se habían cambiado de nombre y todo eso lo que denota la antigüedad bueno esperamos que esta información les sirva a todos los inspire para conocer las bases toda la cuestión las bases tan fuertes que tienen nuestros textos y esta tradición de conciencia de Krishna y les sirva para conocer más vaya conocer a todos los devotos más su tradición muchas gracias a todos que tengan bonita tarde Hare Krishna gracias gracias